Bien, bien, con muchas expectativas. La serie está más que abierta, recién va el primer partido de 5. Así que sabemos que tenemos otra escapatoria más todavía para tratar de dar vuelta a la serie y traer la localidad a casa. ¿Y la localidad es fundamental? ¿Y el apoyo de la gente? Sí, sí, sin duda. Siempre jugar en la cancha de uno con su gente tiene un plus extra. ¿Qué piensan que tiene que cambiar de cara a lo que viene? Mantener el buen juego que hicimos en el primer tiempo, mantenerlo durante un lapso más largo en el desarrollo del juego. No conformarnos con jugar dos o tres cuartos bien, porque ya a esta altura en la final no alcanza. O sea, mantener el tres cuartos y medio, cuatro cuartos, este es el nivel de juego. Eso no, digo, nuevamente un equipo protagonista histórico de la liga. Sí, sí, la idea de este año de la comisión era justamente reforzarnos para ser protagonistas después de dos años malos. Y bueno, llegamos a la final, así que lo estamos cumpliendo. Y enfrente está otro histórico también. Otro histórico de la liga, no solo de la liga local, sino nacional. Así que se está dando una linda final, por lo menos en el primer juego. Nacho, bueno, digo, ¿confiados llegan al quinto partido? Ojalá que lo definamos en cuatro. Pero bueno, está la alternativa. ¿Están bastante confiados? No, no, estamos con esperanza. Sabemos que tenemos chances. Se dio un partido muy parejo. Son equipos con rendimientos muy similares, con características de juegos por ahí similares también. Así que estamos confiados en que podemos lograrlo. ¿Desde lo físico se nota el impacto, digo, a esta altura del año? Creo que ayer sentimos un poquito el cansancio físico, sobre todo en el último cuarto. Por ahí tenemos un poquito menos de rotación. O no es que tenemos menos rotación, sino que rotamos menos el equipo. Que el equipo de firmar, que ellos vienen jugando, vienen entrenando firme. Y lo sentimos, lo sentimos un poquito. ¡Gracias!